Así, autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Asociación Centroamericana para la Vivienda, ASEMBI, firmaron esta mañana un convenio de cooperación que busca la facilitación y optimización de estudios de impacto ambiental para la realización de procesos para el desarrollo habitacional en el territorio nacional. En el evento participó el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, como testigo de honor. Estamos caminando para agilizar los procesos de licenciamiento de los proyectos, expresó Sidney Samuels, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales. Vemos que ha agarrado bastante auge la construcción vertical para la vivienda popular y para la vivienda familiar. Nos mantenemos en la constante búsqueda para reducir el déficit habitacional de los más necesitados, manifestó Juan Francisco Astudios, presidente de ASEMBI. Por lo que, con el objetivo de facilitar, de alguna manera, el desarrollo de proyectos habitacionales de este segmento, ASEMBI ha sostenido diálogo con las diferentes instituciones que están involucradas en la autorización de licencias para desarrollo de proyectos inmobiliarios, como los módulos de vivienda de interés social, que comúnmente les llamamos MOVIES. Asturias agregó que se tiene la puerta abierta a todas las instituciones y así unirse para la agilización de los trámites respectivos. Por aparte, el vicemandatario exhortó a las entidades para que, después de esta firma, se reduzca el proceso de la acreditación de licencias. Para que, verdaderamente, este déficit de vivienda que tenemos de 1.600.000, hablábamos aquí con Ingeniero Asturias, podamos irlo finiquitando, es un proceso difícil. En Guatemala existe un déficit habitacional de 1.600.000 unidades habitacionales. Para TSEA TV, informó Nueve Pérez.